No dejes de mirarme así, no dejes de sentirme así No te sientes salir de aquí, no sé cuándo estás en mí Arriba, vamos a ir de arriba Aquí está, noche de brujas Se acaba el mundo Deja que acaricie tus cabellos Regálame otro beso para descubrir el cielo Quiero caminar por la ruta de tu ser Y ser conquistador del territorio de tus pies Voy a navegar en tu figura Para desembocar en el mar de tu cintura No salgas de la cama, quédate una vida más Que todo es más hermoso cuando tú conmigo estás ¡Arriba mi gente! Dale, dale, suave y el lento Vamos el momento Dale, 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 suave y el lento Y vamos el momento Dale, dale, suave y el lento Deja que acaricie tus cabellos Regálame otro beso para descubrir el cielo Quiero caminar por la ruta de tu ser Y ser conquistador del territorio de tus pies Voy a navegar por la ruta de tu ser Voy a navegar en tu figura Para desembocar en el mar de tu cintura No salgas de la cama, quédate una vida más Que todo es más hermoso cuando tú conmigo estás ¡A moverse! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hermano, chico! ¡Duro, duro! ¿Cómo? ¡No puedo! ¿Quién se está? Deja que acudijarme en el dragón de tu cintura El momento se va dando para hacerte travestura Déjame tocarme en la corte de tu cintura Nada más duro y el lento Suave y el lento Y suave y el lento Dale, dale, suave y el lento Vamos el momento Dale, dale, suave y el lento Dale, dale, suave y el lento Vamos el momento Dale, dale, suave y el lento Dale, dale, suave y el lento